Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender cómo escribir una canción o un riff de chant. Muchas veces me preguntaron cuáles son las escalas más usadas dentro de este género. Bueno, la respuesta es que la escala menor, natural. Esto es una guitarra de ocho cuerdas y está afinada en drop mi, o sea que... La octava es un mi, ¿sí? Sería 0, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Y el modo frigio dominante, que es el quinto modo de la escala menor armónica, que es 0, 1, 4, 5, 7, 8, 10, 12. Teniendo en cuenta eso... ¿Cómo hacemos para escribir un riff? Bien, tenemos que tomar las notas... ...de esa cuerda... ...y ver que en dos cuerdas arriba... ...vamos a tener los mismos trastes porque la guitarra está dropeada. Entonces lo que sea que yo toque en la, en este caso, sexta cuerda... ...lo puedo tocar en la octava. ...ya... 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 Lo que yo recomiendo es tratar de visualizar primero qué es lo que quieren hacer, si bien pueden salir riffs muy copados de boludear en el mástil, está bueno también tener un poquito más de cabeza y tratar de escuchar el ritmo en sus cabezas antes de empezar a tocarlo. Por ejemplo, no sé, en vez de empezar a tocar, digo, bueno, ok, quiero hacer un tema que suene tipo... Entonces tratar de sacar ese... Bien, y una cosa muy interesante es que ustedes pueden sacar la cualidad del acorde buscando la tercera, así como vamos a buscar la tercera de cada nota. Tocamos la nota y buscamos la... nos salteamos la nota siguiente y vamos a las siguientes. ¡Qué complicado! Tenemos la nota, la siguiente nota, la salteamos y tocamos la siguiente. Entonces, dependiendo de la distancia que haya entre la primera nota y la tercera, ese acorde va a ser mayor o menor. En este caso sería mayor, porque tenemos una tercera mayor. Este también sería mayor, menor, menor, mayor, menor, mayor, menor, mayor. ¡Vamos! Un salto. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Bien, espero que algunos de estos tips los hayan ayudado y que los puedan aplicar en sus propias composiciones. No olviden darle like, suscribirse al canal y comentar qué es lo que quieren ver la próxima. Chao.